Hoy he decidido grabar este video tratando de dar una información en resumen de lo que es Zona Network, es un nuevo proyecto que se está iniciando en este momento y pues está en prelazamiento y al mirar que no hay mucha información he decidido grabar este video pues explicarte un poco de lo que va a ser este proyecto, esta empresa que pues a mí me ha parecido que me ha llamado mucho la atención me ha llamado la atención dar una oportunidad grande para todos para aquellos que de pronto tengan dinero o para aquellos que no tengan pues también tiene la posibilidad, la oportunidad de poder entrar en este proyecto y pues obtener una utilidad diaria y pues aquí te presento al creador de Zona Network CEO de Zona Network, se llama Iván Darío Ramírez y pues él es el encargado del que ha arrancado este proyecto que esperamos va a ser pues de mucho acogimiento y que nos va a dar a todos nosotros que somos, que buscamos la oportunidad de obtener una utilidad pues aquí la vamos a encontrar en Zona Network, vale pues esta es mi fotografía y aquí está mi link, aquí me puedes contactar, te puedo ayudar, explicar algo de lo que va a ser esto este grandioso proyecto y pues es una oportunidad que viene porque podremos ganar sin vender y sin reclutar solamente por hacer un trabajo que tendrás que de lunes a viernes tendrás que hacerlo, si no te va a quitar pues mucho tiempo aquí te enseño lo que es el portal de Zona Network donde podrás ver lo que es noticias o informes a nivel mundial de lo que está sucediendo en el momento pues está un poco pues así simple el Pack Office no está así completo porque aún pues está en pre lanzamiento y no se ha terminado total esta empresa registrada legalmente en Madrid, España desde ese lugar se va a dar el servicio para todos bien, y pues como te decía Zona Network pues da la oportunidad para que tú puedes entrar gratis y con tu propio trabajo pues tengas una utilidad que puedes retirar o que puedes comprar un paquete mayor y pues obtener más rentabilidad si, ganar más diario con su trabajo aquí vamos a ver lo que es el plan de negociación de Zona Network que es lo que pues casi a la mayor parte nos interesa si, mira aquí están los paquetes son seis paquetes que hay ahí te los voy a tratar de nombrar aunque yo el inglés poco no domino el inglés pero voy a tratar de pronunciarlos si, y el primer paquete que es el Fast Broader tiene un coste de 25 dólares y pues en este va a haber una utilidad de 5 dólares diarios mensual serían semanal, perdón, 25 y pues mensual daría 100 dólares el segundo paquete que es el Next Laner pues en este tiene un coste de 100 dólares y dará una utilidad diaria de 13 dólares semanal 65 dólares y pues mensual serían 260 dólares ya el tercer paquete ya el tercer paquete el Busing Training a ver Busing Training tiene un coste de 800 dólares y da una utilidad diaria de 23 dólares semanal 115 y pues mensual serían 460 dólares el cuarto paquete el Inboxing Inboxing Apps tiene un coste de 1600 dólares dará una utilidad diaria de 38 dólares diarios y semanales pues serían 190 mensual 760 dólares el quinto paquete del Fishing Apps sería 2.500 2.500 dólares costaría este paquete y daría 63 dólares diarios semanal 315 para mensual ganar 1.260 dólares y el último paquete que es el mayor y el más grande Sona Poker este tiene un coste de 3.500 dólares dando una utilidad diaria de 113 dólares semanales pues serían 565 y mensuales pues serían 2.660 dólares y miras dan una utilidad pues este excelente son muy buenas me parece a mí buenísimas y pues hay que aprovechar esta oportunidad que nos ha llegado a ver lo que es el primer paquete y el segundo paquete en estos dos paquetes primeros tendremos que este pagar una 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 membresía mensual si a diferencia de estos 3 4 perdón 4 paquetes restantes en estos ya no se va a pagar una membresía mensual sino el total de que del coste del paquete pues esto lo tenemos que estar cancelando anual si mientras que en estos dos primeros paquetes iba a ser este mensual y porque te dije al inicio que que da la oportunidad gratis porque Zona Network te da la oportunidad de que inices gratis el primer mes te da te da la oportunidad para que inices sin invertir ningún dólar de de tu cartera pues iniciarlo solo gratis y empezar a hacer el trabajo de lunes a viernes y este de esta utilidad que te va a generar este paquete que el primer mes va a ser gratis pues te va a dar una utilidad de de 100 dólares al mes y y pues bien ahí ya puedes tu iniciar al siguiente mes que el SIM ya hay si toca que pagarlo entonces ya tu pagas 25 dólares 25 dólares del paquete más 20 dólares de membresía si entonces serían 45 dólares que que ya el segundo mes pues vas a tener pues más más utilidad si y ahí pues vas a seguir subiendo la 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 utilidad que que te de el paquete para que puedas seguir subiendo a los demás paquetes o bien o bien retires como quieras entonces pues ahí tienes la oportunidad para que para que inicies sin invertir nada sin invertir nada solo lo que tienes que hacer es un trabajo de lunes a viernes y y tener muchas ganas para para trabajar si quieres hacer red pues haces si no pues te quedas solamente haciendo haciendo tu trabajo diario de lunes a viernes zona network te da si llegas a perder digamos un día en la semana o dos días pues te da lo que es sábado y domingo para que recuperes estos días que perdiste lo puedes recuperar entre sábado y domingo y pues termines con la utilidad de la semana de 25 dólares si hablamos de este paquete si cuanto será el retiro el mínimo el mínimo el retiro de zona network bien pues cuando tengamos este 200 dólares que este va a ser el mínimo pues ya lo podremos retirar por bien puede ser por ahora puede ser por Paypal o por SoyTrustPay o transferencia bancaria en este momento esas son las tres opciones que van a ver para retirar estas utilidades y mientras la empresa pues trae otras unas tarjetas tarjetas que van a haber y pues con esta podemos tenerla pero por ahora pues estos son los tres medios donde podemos estar retirando la utilidad las utilidades en la semana pues serán descargadas en el back office en el saldo los días lunes y martes y ya cuando hagamos tengamos un mínimo de doscientos dólares lo solicitamos y esto entre los días uno al quince del mes siguiente pues ya podremos estar obteniendo esta utilidad transcurso siempre digamos un ejemplo en este mes tenemos una ya podemos retirar si tenemos doscientos dólares entonces lo solicitamos del primero al quince del mes siguiente vamos a obtener esta esta cantidad que solicitamos este la el plan de de compensación que trae zona de web pues me parece que es muy atractivo y te lo voy a explicar con esta con esta presentación bien si tú estás aquí y traes a alguien invitas que sea directo esta persona cuando compre el primer paquete cuando lo compre esa esa membresía que pague ese paquete que compre pues irá directamente para ti si la segunda persona que entres tú esta esa comisión le va a llegar a tu sponsor no a ti si la tercera persona te va a llegar la comisión a ti la cuarta a tu sponsor la quinta para ti la sexta para tu sponsor ya de la séptima en adelante te darán a ti cinco cinco membresías que paguen tus directos serán para ti y una para tu sponsor si si hablamos de este paquete el 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 fast 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 roger sería pues este veinticinco veinticinco dólares para ti y los veinte que los otros veinte ya irían para la para la empresa si así va subiendo la membresía dependiendo de la membresía que adquiera la persona pues así no va a ser la comisión que te vas a ganar o que va a ganar tu tu sponsor si así se va al infinito vale espero ahí explicarte algo para que me entiendas y ya que pues esto lo lo estoy sacando de de información que me han dado a mi por ahora en este momento esperamos que pues pronto la empresa iniciara a dar conferencias y pues ahí nos vamos a a empapar más del tema vamos a dominar más lo que es el este estos estos planes de que trae zona network y pues y más de este plan de compensación que que nos está dando si esto pues para aquellas personas que que les gusta hacer red que 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 tienen su equipo pues aquí lo pueden armar y mirar las las utilidades que que vamos a obtener esas personas que pronto no hacen equipo pues se van a beneficiar del derrame si claro van a ganar pero no van a ganar igual que que nosotros los que hacemos hacemos red vale a ver estos son los horarios que se van a generar perdón que se van a dar las conferencias en el momento no pues muy pronto se va a iniciar este esta en este horario a las 16 y 21 horas de hora de España los días martes miércoles y jueves si se van a empezar a dar conferencias muy pronto empezarán como le te comenté gracias y no no Gracias por ver el video